...diciendo vas a morir cabrera Gracias por ello No, no, no No, no, no No, no, no Repetí, repetí Pero un poquito Otro más grande Y ahora que no puedas más Pasa la copa otro amigo Ella está aquí La copa, la copa en la mano Diciendo vas a morir cabrera Gracias por haber venido Bebe un poquito Y otro más grande Y ahora que no puedas más Pasa la copa otro amigo No, no, no No, no, no No, no No, no, no Patalaco, patamigo